¡Suscríbete al canal! ¡Más así! ¡Así! Que quiso tocarla delante de todo el mundo ¿Por qué dice él que le puede beber tabacos aquí, entre los senos? Que tiene que ver la diabética con el sexo ¡Y yo ni siquiera las miro! ¡Que no las mira! Y le dice que le quiere dar un boca a boca en el alma, en el cuerpo ¿Y de dónde es el tuyo? Mi novio, de Grecia ¿Griego? Ay, ¿ustedes no pudieron buscar uno de un lugar mejor? ¿Estás loco, Moshash? Prima Tuvimos que matarlo ¡Mataste a mi hijo, hija de puta! ¿Solo se lo robaron? ¿O también mataron a la vieja? ¡La policía! ¡SECO! Tienes que mataron a la vieja! ¡Hasta la policía! Tienes que mataron a la vieja! Tienes que mataron a la vieja! Gracias.